La primera de las ruedas de prensa La primera de las ruedas de prensa Hola, bueno, no sé bien cómo es. Arranco yo o arrancan ustedes, no sé. Por favor. Buenos días. Tenía dos preguntas para cualquier miembro del equipo. La primera era acerca de la situación legal en Argentina de este problema concreto. Aquí es la gestación subrogada, creo que se llama. Es un asunto que está aún a medio legislar, con muchos vacíos legales. Pareciera que por allí fuera aún no solo vacío legal, sino que cualquier cosa relacionada con él sea un crimen. Y la segunda, acerca de la banda sonora. No he tenido tiempo de ver los títulos. Quería saber si era un tema original. Me ha parecido espectacular nada más el tema. Bueno, gracias. Te contesto yo. De la banda de sonido es original, es español, José Vilalobos. Y hay un tema de Vivaldi, que es el del Piccolo. Y después es original todo el resto. Es Andaluz, el músico. Se llama José Vilalobos. Y respecto de la temática, en realidad lo que hace referencia a la película más que a la subrogación de vientre, tiene que ver con el alquiler, en este caso, de adopción. Y es como hay un vacío legal, una ausencia de Estado que permite la proliferación de un montón de cuestiones alrededor de la adopción, sumado a un sistema de adopción que no funciona, que no es eficiente para las parejas que quieren adoptar, niños que esperan en orfanatos ser adoptados y no son adoptados, madres que dan en adopción a sus hijos por carencia. El aborto en Argentina es ilegal. Eso es algo también para resaltar porque, por ejemplo, en varios otros países no. Un poco a partir de la investigación y de muchos testimonios, yo lo que empecé a ver era que era como un territorio muy fértil para una película, para un guión. Y la idea fue, trabajamos, trabajé en el guión junto a María Meira, trabajamos los dos juntos escribiendo el guión. Y un poco lo que a mí me interesaba era ese lugar moral y de la construcción moral a través de la mirada del personaje de Malena y de cómo se construye la moral social con todas las ambivalencias y las ambigüedades que esto generaba. Bueno, buenos días. Enhorabuena a todo el equipo y sobre todo a Bárbara porque nos dejas maravillados con cada cosa que haces. Mi pregunta era para ti, para saber cómo te preparas primero como actriz para un papel tan duro como este y segundo también como mujer, que creo que también debe ser complicado. Gracias. No lo disocio mucho, mujer y actriz. Es un poco lo mismo. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que entré al proyecto con poco margen. Creo que Diego y yo hablamos, como acabamos de cerrar las cosas un mes antes de empezar la película y yo estaba aquí en España y una semana después estaba cogiendo un avión y viajando y además, como habéis visto, enfrentándome a uno de los personajes más complicados que había hecho hasta ahora por muchas cosas, no solo por rodar, en Argentina que para mí era la primera vez, con un director que no conocía, conocía sus películas pero no a él personalmente y además con un personaje como el de Malena, que de repente hace un viaje muy complejo y que como actriz me demandaba un montón de cosas. Así que hicimos un trabajo de inversión bastante concentrado en el tiempo pero intenso. Diego me fue pasando muchas entrevistas porque, como ha dicho, hizo todo un trabajo de investigación previo y después me reuní con algunas mujeres también que habían vivido algo parecido a lo que Malena había vivido o que habían tenido algún tipo de relación con la adopción o con la maternidad, bueno, complicado también en esta zona de Argentina. Por otro lado, tuve la gran suerte de contar con una coach que también es el directora de casting de la película, que es María Laura Verge, que hicimos un trabajo como de salto a todo y de ponerle el cuerpo al personaje desde muy pronto porque tampoco teníamos mucho margen. Con Diego estuvimos charlando mucho, tuvimos ensayos con Dani, con Claudio y después, bueno, hay otra parte como de preparación de uno en tu casa, de empezar a entender sobre todo como la energía de esta mujer que era una energía un poco difusa, que Diego tenía muchas, como me insistía mucho en la no forma, en no controlar, que no fuera una actuación controlada, que es un poco un concepto que es como difícil al principio, como no entendía muy bien a qué se refería, pero es como una mujer que siempre va a llegar a un lugar antes de una conclusión, aunque sea una acción, cambia, como hay una especie de la no forma que insistía mucho él y en eso estuvimos trabajando. Para mí como mujer, evidentemente me hizo cuestionarme algunas cosas sobre mis propios deseos de la maternidad. Al final las películas te involucras y te metes en un mundo particular en cada una de ellas y te lo llevas también a tu propia realidad. Pero bueno, esas reflexiones me las quedo para mí. Siguiente pregunta, por favor. Sí, buenos días. Esta pregunta es para Daniel. Quería saber cómo trabajaste la construcción de lo siniestro que tiene tu personaje. Cómo fue ese trabajo de elaboración. Bueno, trabajamos... Buenos días a todos. Trabajamos con Diego, fuimos armando el personaje y creo que un poco también era acercarnos de alguna manera a la realidad que Diego veía que era bastante, por el otro lado, esa figura del médico que de alguna manera también pasa a ser como un juez y tiene el poder de tomar decisiones. También tenía como una parte carismática y demás y hasta de ternura, cosa que pasa bastante en la realidad también. Así que, bueno, trabajamos esa contradicción y después creo que hemos logrado eso que pasa en la peli, que es un personaje que creo que en general Diego Lerman ha puesto el ojo en no construir sobre la moral de la película. No hay una moralidad estructurada que dice esto está bien y esto está mal, sino que muestra lo que pasa realmente o intenta poéticamente mostrar lo que pasa en esa realidad. y me parece que el arte de la poesía del cine puede ser utilizada para transformar lo político y la realidad. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, yo generalmente cuando hablo... Esta es una pregunta para Bárbara Leni. A raíz de su respuesta que ha dicho que todos los personajes son complejos, complejos. También está de acuerdo que a lo mejor a su personaje esa complejidad también le afecta, porque da la impresión de que es una persona que se ha visto obligada a tomar decisiones muy complejas, pero parece que las consecuencias de sus decisiones, más que ella, incluso las pagan otras personas. Sí, seguramente. Creo que tiene que ver con la desesperación. Malena está en un momento de su vida especialmente complicado y delicado, y la película habla como de una especie de viaje adelante, una huida hacia adelante hasta que ya no puede más. La única manera que tiene de seguir viva, me parece, es seguir con esta lucha y conseguir a su hija. Viene de perder un bebé. Esto nos lo contaban algunas mujeres, después de perder un bebé de una manera un poco traumática, uno lo que quiere es morirse, y de alguna manera partimos desde ahí. Malena sale de Buenos Aires, seguramente sin pensarlo mucho, y no piensa mucho o no piensa bien casi toda la película. No sé si bien o mal, pero no con frialdad. Su pareja se le dice, ¿qué estás haciendo? Y lo que parecía que era una cosa sencilla y un viaje hacia un encuentro de amor se le empieza a complicar. Y efectivamente en ese viaje salen mal parados todos alrededor. También hay una gran torpeza vital en Malena. Pero creo que lo hace desde su deseo de amar. Creo que es una película sobre hasta dónde puede llegar uno por amor, aunque sea un amor no del todo sano en este sentido. Creo que la única manera que tiene de parar es cuando llega al último punto, a lo más bajo. Y yo confío en que además después la película acaba en un punto que uno no sabe muy bien, pero siempre con Diego decíamos como que pienso que puede ser el principio de una vida mejor para ella. Buenos días, pregunta para Diego. Por el título de la película, una especie de familia cuando en realidad la familia casi no parece, es la desestructuración total, ¿por qué escogisteis el título este? Siempre los títulos son polémicos, a mí me cuestan mucho en lo personal. Pero la verdad que fue el primer título y yo ahí pienso que, no sé si es la desestructuración total, hay algo de la búsqueda justamente de estructurar una familia. Yo la había pensado en su inicio como una, como contrariamente a la película anterior que había hecho a Refugiado, que era así la desestructuración de una familia a partir de un viaje de una madre y un hijo por una situación de violencia, violencia doméstica de género. Y aquí era un acto de ir a construir una familia, una adopción y un poco todas las trabas legales y morales que se iba encontrando en el camino, el personaje de Malena. Y cómo eso la hacía preguntarse constantemente por los límites, o sea, qué límites podría cruzar y atravesar y si justificaba cruzar esos límites para llegar a su objetivo y qué pasaba en el medio con todo eso. Hay algo también de un momento de la película donde ella se pone en un lugar de madre muy concreto y que me parece que la ofrenda, la entrega del bebé, tiene una carga de significado que es bastante amplia, de ponerse por un lado en un lugar de madre por primera vez, por otro lado por una renuncia, por otro lado una entrega de un bebé a alguien que ya había hecho un duelo. Y hay también, bueno, la diferencia de clases sociales y también cómo se hermanan en la diferencia, también el personaje de Bárbara y de Janina. Volviendo al título, la verdad es que siempre pensé que iba a ser un título de trabajo y que en algún momento lo iba a cambiar y ya cuando iba avanzando no me aparecía ningún título mejor. Y me pareció que le hace un poco la familia como estructuración de la sociedad y uno las va armando, ¿no? Como puede, como le sale. Y creo que en el caso de Malena lo que ella quería era eso, era formar una especie de familia y a eso alude. Más que como institución, la familia, como lugar que nuclea vínculos muy queridos. Siguiente pregunta, por favor. Sí, bueno, felicidades por la película. Espero que genere un importante debate sobre el asunto. No sé si se ha querido incidir, al menos yo sí que lo he percibido, el hecho de que los hombres siempre deciden aquí. O sea, que hay mucha decisión de los hombres en unas historias que están muy protagonizadas por mujeres. Malena tiene que llamar a su marido, el pariente habla por la madre, por Marcela. No sé si conscientemente se ha querido retratar cómo es una situación protagonizada por mujeres pero que no está al final en manos de mujeres, ¿no? Todo lo que viene a ser la estructura. Sí, bueno, pienso que sí está en manos de mujeres en la historia pero sí hay una estructura, una narración de que el poder más económico o político, por decirlo de alguna manera, está en manos de, en esta micro sociedad que se narra de hombres. Pero me parece justamente que lo que narra la película es algo que a mí me interesa mucho, particularmente que es la periferia del poder, ¿no? Como qué es lo que se narra casi al costado de esa centralidad que muchas veces es ocupada en nuestras sociedades por hombres, esos lugares. Y la verdad es que las sociedades en las que vivimos no... Dejan mucho que desear también. Siguiente pregunta, por favor. Hola. Yo querría preguntarte, Diego, y también a ti, María, porque, bueno, una vez que hemos terminado de ver la película entendemos que el niño está en las manos que tiene que estar. Hay un círculo un poco complicado donde la que más sufre, aparentemente, es la pobre Bárbara, pero no sé si habéis querido incluir un mensaje, a pesar de que decía el doctor Costas que no, pero me parece que el bebé acaba en las manos en las que tiene que estar, que es con su madre, ¿no? Me parece que eso es parte de la apuesta de la película, bueno, del guión y de la película, que es que cada uno tome esas decisiones, ¿no? Cada espectador. La película no intenta, o al menos no conscientemente, dar un mensaje, digo, que eso sea lo que tiene que ser. Pasa en esta historia y es un poco producto del personaje también de Malena y toda su trayectoria. Pero un poco la apuesta era que interpele a quien la vea, no solo qué haría en el lugar de Malena o los distintos lugares, en el de Claudio también, o mismo en el de Daniel, si está bien o está mal lo que él hace, sino, bueno, finalmente ponerse en un lugar y ver desde ahí qué haría cada uno. Y me parece que eso, vuelvo a lo anterior, ¿no?, de la moral, que creo que es algo que es una construcción social y que en temas y focos tan complejos como lo es el tema que cuenta la película, lo que no hay son respuestas fáciles ni reduccionistas, sería mucho más sencillo y tranquilizador, ¿no?, que haya alguien bueno y alguien malo solamente o que se pueda explicar muy fácil porque de alguna manera no nos involucra, nos deja al margen a todos. Y creo que cosas como, historias como la que cuenta la película, lo que hacen es intentar dimensionar que es mucho más complicado todo el entramado y más complejo y que este tipo de historias son resultado de muchas cosas, no solo de una. Bueno, al menos esa es mi visión. Sí. No, yo vuelvo un poco a lo que dice Diego. Creo que lo importante es entender que esta es una historia particular, si bien toda historia después tiene su dimensión un poco más, digo, universal o arquetípica, creo que este gesto de devolver el bebé tiene que ver con el personaje de Malena, de que es lo que ella siente que es lo correcto, lo que está bien. Pero creo que lo interesante es, por lo menos en el final, es que eso es ambiguo también, ¿no?, porque la madre realmente está en una situación precaria y no es que lo recibe con los brazos abiertos, porque realmente ella en su momento tomó esa decisión desesperada también, pero la tomó al final. Entonces, creo que... Yo creo que tiene ese lugar un poco trágico el final, ¿no?, de que no tiene solución. Por un lado, idealmente es el lugar del niño con su madre, pero bueno, de repente, en este caso en particular, esa madre no lo puede tener, no es que no lo desee, pero probablemente está en una situación complicada y ha decidido darlo. Entonces, creo que el final es un poco ese cruce y esa complejidad. Creo que Malena siente que es lo mejor para el bebé, pero ¿es realmente eso lo mejor para el bebé? No lo sabemos. Y bueno, esa es un poco la pregunta que instala la película, ¿no? Había una idea de las tragedias griegas, ¿no?, como de trabajar en torno también... Más conceptual, ¿no?, porque no trabajando con ninguna concreta, pero sí como esta idea de que, bueno, los personajes finalmente son producto de donde viven y eligen dentro de lo que pueden y de lo que les toca elegir a cada uno, pero no hay un plan siniestro llevado a cabo por alguno de ellos. Siguiente pregunta, por favor. ¿No hay más preguntas? Ok, pues muchísimas gracias y muchas fuertes. Gracias a todos. Gracias.